Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, gente, el día de hoy estamos aquí en un... Es que me acaban de tapar de la cara, pero igual, no importa, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox, gente, de show para mostrar los nuevos RTHO que ha salido aquí en Roblox y el nuevo promo code que están aquí dentro de Roblox que lo acaban de meter justamente hoy día, a mí justamente ese promo code me chapó justamente cuando estaba en el colegio, literalmente cuando yo vine del colegio a las 3, a las 3 y media de la tarde, ya había visto videos de que habían sacado el nuevo promo code, que ya lo habían sacado en la mañana, no me lo habían sacado, pero igual, en sí, antes de empezar, bueno, antes de seguir con el video, a otro camino que te suscribas, actives la campanita de la campanita para que sepas cuando es un navidad y cuando no, así que ahora si comentemos con el video, creo que iba a decir, hagálo con el video, así que bueno, lo primero que voy a mostrar es que me acaban de atropellar, gente, sí, me acaban de atropellar, pero igual, gente, no importa, lo que importa es que me volvieron a atropellar, lo que importa es que tengo en mi casa, gente, saludos a la gente, que el propio fue que me regaló esta casa, pero igual, gente, acabo de chocar a otro carro, pero igual, gente, es que la casa de QT pasa por encima, pero igual, te vuelve, bueno, ya como yo, así que te suscribas al canal, bueno, vamos a ir a ajustar mucho para allá, y bueno, en sí, y bueno, en lo que vamos a hacer voy a atropellar a esta chica, y bueno, ya la atropellé aquí, y bueno, y bueno, vamos a entrar aquí a lo que es Roadhouse, vamos a entrar, ok, ahí a lo que Roadhouse, vamos a entrar, ok, ahí a lo que Roadhouse, solamente que me voy a estacionar por aquí, para no causar tránsito, como las otras personas que se estacionan solamente por ahí, y causan mucho tránsito, y bueno, ya, lo que importa, gente, es que no tenemos que venir, bueno, no tenemos que venir al catálogo, venimos aquí a eventos, y vamos a ver el nuevo evento de abajo, los cuales serían RTHO y emotes, o sea, los emotes de los estrelleros y el estrellero, los RTHO, igual, y como vemos, gente, aquí tenemos todos los RTHO, estos son los emotes, y bueno, en sí, aquí tenemos un trailer, el trailer, cual no lo voy a dejar, en sí, vamos a ver, aprender más, a ver, vamos a ver, esos son 40 RTHO, los cuales no sé si todos nos estarán en el video, y entra este, porque todos nos estarán en el video, exactamente, 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 todas estas preguntas, dijimos que veo esto, y abordando y voy a ver esto, voy a dar una pausa, bueno, gente, sí son como 40 RTHO y tengo como 40 mensajes abiertas, y el hombre se me acaba de dar de saturar, pero lo que vamos a hacer, gente, para que no se me sature el ópera, no se me sature nada, es cerrar todo, porque esta ROBLO se me ha saturado, eran gente que son demasiadas pestañas, para que la computadora no es potente, estos de estructura demasiado, son demasiadas pestañas, así que ROBLOX de la internet, de Movistar, tiene que cargar, así que igual, encima vamos a cerrar nuestra pestaña de ROBLOX, para que nos llama un poquito más, así que, vamos a hacer una pausa hasta que carguen a mi teledadón, para poder ir aponiéndonos y cerrando las cosas, así que, bueno, y voy a seguir haciendo pausas, así que, bueno, bueno, gente, como vemos, ya tenemos aquí varios pestañas, ya me han cargado, como ustedes ahorita están viendo arriba, no, o sea, ustedes que vieron en el corte, casi porque se me malogró, o sea, no se me malogró la grabación, sino que, más bien, se saturó la computadora, se saturó todo, o sea, son 40 pestañas que tengo abiertas, son dobles, porque me confundí a veces en abril, y bueno, en sí, son como 45 pestañas que tengo abiertas, más 2, más 3 pestañas, no, 2, por 27, o sea, el elemento de la computadora es tratar así, pero igual, gente, podemos, y vamos a obtener todos estos uniformes, o R-Tancheo, que por alguna razón, es porque luego, cuando nos saca, en como se llama, y en cuanto a normales, o sea, que también, en el nivel de E-Tancheo, pero, la lógica de ROBLO, son cuerpos Lego, o sea, no, no encuentro lo lógico, pero vamos a obtenerlo, gente, ahí ya está, obtener ahora, luego de esta compra, mi saldo, debe ser de 27, de ROBLO, de lo que tengo ahorita, estoy mismísimo, 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 pero igual, gente, el siguiente, el disco, lo está, estaba compartiendo, X, de gente, pero igual, gente, mientras más, vaya cerrando las pestañas, o Mike, vaya comprando, literalmente, en el video, voy a desvelar, aumentando un poquito más la carga rápida de la computadora, literalmente, porque como ya tenemos, otro uniforme, el uniforme de los delfines de Miami, gente, los delfines, así que no se confundan, no sé por qué ROBLOX no se me ha cerrado, ah, ROBLOX se me ha crafteado, pero igual, gente, se me ha crafteado ROBLOX, por mucho la computadora estaba llevando, pero son en los directos, X, de, pero igual, gente, también tenemos el, el uniforme Patriotas de Nueva Inglaterra, no Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra se llamó, no sabía eso, pero igual, gente, ya estamos obteniendo cada vez más uniformes, gente, y cada vez cierro más pestañas, más rápido anda la computadora, la gente, más rápido ir andando la computadora, mientras más pestañas cierran, si estas pestañas ahora en el directo, gente, creo que todo lo que está ahora se pesta, literalmente, creo que la computadora va a explotar si hago esto en un directo, o sea, literalmente, si ahorita, estoy sufriendo la computadora, que no me cargan las cosas, es que está lenta, ahorita, con estas 45 pestañas, con 17 pestañas que ha abierto, entonces, ¿cómo se viene en directo con 50 pestañas? o sea, literalmente, eso sería el fin del mundo, pero igual, gente, bueno, en sí, vamos a seguir obteniendo los uniformes, y Andy, luego les voy a mostrar cómo serían en su inventario, y también les voy a traer el promo code, voy a ir cerrando las pestañas, porque si no se van a hacer muy, como se llama, muy molesto, se va a ir haciendo obtener las pestañas, así porque no van a cargar los, los avatars, ok, gente, así que vamos a seguir obteniendo, ya, ya quedan menos pestañas, según yo, o sea, según yo, yo sigo viendo todas las pestañas iguales, gente, solamente, que unas se van a un poquito más agrandando, pero igual sigo viendo las mismas, o sea, no he visto ningún cambio, pero igual, gente, en sí, vamos a seguir, vamos a seguir aquí obteniendo nuestros RTH, oh, ya no voy a leer todo, porque si no estoy llevando a durar más de 10 minutos, yo lo que no queremos, yo sí, aunque, pero no, en sí voy a seguir obteniendo todos los inventarios, gente, recuerdan esto, bueno, en diciembre, o sea, desde diciembre viene naciendo este evento, ya que, casi siempre cuando juegan así estos, estos equipos, Roblox, o sea, acá, eventos de estos, o sea, desde diciembre, no voy a venir porque en noviembre comienzo este evento así, y bueno, los que estuvieron hace tiempo, Roblox, literalmente, así antes se acaban eventos, o sea, de estos operantes eran cascos, ahora, ahora ya son cuatro completos, literalmente, es algo que ha cambiado mucho, lo que era, lo que era de los eventos estos de Roblox, y ahora ya veo menos que están, literalmente, así que vamos a seguir obteniendo las demás cosas, así que vamos a ver, ¿totototototón? ¿dónde está? a ver, vamos a obtener más gente, ya sé que se quedó todo, seis minutos, ya no, cuatro minutos, bueno, si es que ahora estamos tres minutos, hasta esta grabación, empieza a hacer una grabación, así, uniforme, es lo que ganas de Nueva York, LOL, o sea, Roblox, si se sacó de todo, se escuchan algo, es así que cuando me sacas, bueno, sin eso, mientras voy, dándole a todos los botones de obtener gratis, gente si, obtener gratis, obtenganlo ahorita, Porque si no después vamos a ponerlo en la venta Y como se llama Y nadie más lo va a poder tener Llevamos 4 minutos, creo que va como 8 minutos el video Pero igual no importa gente Como vemos, ya están cada vez Menos pestañas gente, cada vez más rápido Anda la computadora gente Cada vez más rápido anda la computadora Ahí cada vez tenemos más Así que ya bueno, cada vez tenemos menos pestañas Y bueno, cada vez voy obteniendo más Como se llama más Más este Estas cosas, se salen realmente Estas cosas, este, uniformes Más cerca de techo para llenar mi inventario Nada más, se salen realmente para traer Pero bueno, en sí, así que vamos a seguir Obteniendo estos, o sea, ya me quedan pocos Ah, dice ya no tengo el ítem Así que bueno, vamos bien Vamos a obtener, dice que ya tengo el ítem Ahora vamos a obtenerlo Ah, yo iba a decir Ya me voy a acostumbrar a decir dos veces Que ya tienes el ítem Y bueno, cada vez quedan más pestañas Como vieron gente Ya de las 57 pestañas 47 iré Ya, ahora solamente hay 4 Sí, ahora sí hay 4 nada más Pero igual a la gente De las 47 57 Yo soy un 57 No sé por qué Yo soy un De las 47 pestañas Ahí está Solamente hay 4 Y bueno Le vamos a dar a obtener Ahora gente Y ya tenemos todos los uniformes De los RTHO en nuestro inventario Ahora se los voy a mostrar como es Y ahorita se los muestro El nuevo promo que ha salido Ya bueno gente Como vemos Ya tenemos ahora sí Solamente en 3 pestañas Como vemos Nos vamos a nuestros disfraces Y disfraces Pero terminados Y aquí vamos a tener Todos los RTHO Acá vamos a tener Todos los RTHO Que los tenemos Como vemos Estos ya son antiguos Que yo sepas De aquí De aquí comienzan gente Así que Vean gente Todo esto es RTHO Quedan con cementerio No sé si les traerán Animaciones escondidas Como todo el mundo Lo vio en su video De Aragonia Y es algo que no entiendo Por qué Todos los uniformes Tienen el 00 O sea Si alguien Si alguien En otro país Que practiquen Practiquen este deporte En sí Díganme por qué O alguien sabe Cuál es la razón De que todos estos uniformes Tienen el 00 O sea Literalmente es algo Que no entiendo O sea Es algo Que aún sigo Sin entender Así que igual Así que bueno Vamos a seguir Y bueno Y ya Me faltan pocos Avatares O sea Ahí están quedando Todos los avatares Ahí están todos los avatares Y ya bueno Me voy a poner Mi Puto O sea Me voy a poner Mi avatar Puto Especial GXD Pero igual gente Ahora nos voy a traer El nuevo promo code Que ha salido también Sobre este evento Así que para entrar Bueno Para saber Este promo code Hemos que entrar A roblox Punto com En las Promo code Solito aquí Ahí Lo estoy dejando En la pantalla Y bueno Ahora vamos a insertar Este promo code Y bueno gente Y aquí está El promo code Lo cual también aquí Estoy mostrando En la pantalla Si no es que Hice una pausa Porque tiene que buscar Mi agenda O sea Todos los promo codes De roblox Que lo publican por Twitter No sé por dónde lo publican Pero yo Encuentro los promo codes Porque por ahí No me las encuentro Porque yo tengo Yo no veo Por todos sitios Así que igual Hablando de Twitter Gente vayan a seguirme En mi Twitter Y los que me sigan En mi Twitter En el próximo video Van a salir saludados Ok No en el video Después de este No 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 En el video Comenzaba en el próximo video Ok gente Así que igual Vamos a poner 100 years of NFL Gente y si Y nos van a dar Esto bueno Creo que he copiado Mar El código Esperen Deje que lo corrijo Bueno gente Ahora si yo acabo De corregir El esto Sino que tuve que buscarlo Por ahí Porque Me había comido La S Y bueno Y así Habremos conseguido Una nueva Bueno Un nuevo promo code El cual sería Una pelota Del fútbol americano Del NFL Que creo que se llama NFL Que se llama Y bueno De 100 años Como lo dice el código Hace 100 años Bueno No sabría decir más Pero igual gente Así que como vemos Ahí tenemos La pelota La pelota Tan bonita Gente Ahí está la pelota Y bueno gente En si Espero que les haya gustado El video También no olviden Suscribirse Activar la campanita En las notificaciones Para que sepan Cuando son un novio Y cuando no Este video duró 10 minutos Lo que no quería que dure Porque si no se me demora Mucha de editar Y ahora si gente Nos vemos Hasta el próximo video chicos Bye Sincronización Andrea